Dallas culmina su fracaso derrota ante Bulls. Los Dallas Mavericks de Luka Doncic y Kiri e Irving quedaron este viernes eliminados de la carrera por los playoffs de la NBA con su derrota 115-112 ante los Chicago Bulls mientras los Brooklyn Nets se aseguraron un boleto directo a las eliminatorias. Los Mavericks, que concluirán la temporada en el undécimo lugar de la conferencia oeste. Arrojaron la toalla desde antes del salto inicial ante los Bulls cuando dejaron fuera del choque a Irving, Christian Wood, Tim Ardawai Jr. y otros importantes jugadores. El propio Luka Doncic fue retirado de la pista al inicio del segundo cuarto con apenas 13 minutos de juego, en los que hizo 13 puntos y 5 rebotes. Los Mavericks optaron por no perder más posiciones de cara a la próxima lotería del draft ante las escasas opciones que tenían de arrebatar a los Oklahoma City y Tunder la décima plaza del oeste. La última que da acceso al repechaje a playoffs. Para ello, Dallas debía ganar sus dos últimos partidos de fase regular y confiar en que los Tunder cayeran el domingo ante los Memphis Grizzlies. No se trata de agitar la bandera blanca, se justificó después el técnico de Dallas. Jason Kidd. Son decisiones que a veces son difíciles en este negocio. Estamos tratando de construir un equipo campeón. Esto es tal vez un paso atrás pero esperamos que nos empuje hacia adelante. Esta eliminación de los Mavericks, que la pasada temporada llegaron hasta las finales del oeste. Resulta un estrepitoso fiasco después de la gran apuesta que hicieron en febrero para reclutar al controvertido Kiri Irving con la expectativa de que formara una dupla demoledora con Doncic. Dallas se encontraba en la quinta posición del oeste cuando incorporó a Irving. Todo un titular del pasado al estar que ahora se convertirá en agente libre y podrá firmar con cualquier franquicia. Con esta derrota de Dallas ante los Bulls, que también habían dado la noche libre a sus figuras Satch Lavigne y Demar de Rosan. Los jóvenes Tunder se garantizaron el décimo puesto del oeste y un inesperado billete al repechaje a playoffs. En la lucha en el oeste, Los Ángeles Lakers cumplieron al derrotar 121 a 107 a unos Phoenix Suns sin Kevin Durant y Chris Paul y aún tienen esperanzas de obtener el billete directo a playoffs. El equipo de LeBron James, que logró 16 puntos, y Anthony Davis, que sumó 14 tantos y 21 rebotes. El séptimo del oeste a solo 0, 5 victorias de sus vecinos Clickers, que aún tienen dos compromisos este último fin de semana de fase regular. En el este los Nets se atornillaron en el sexto puesto, asegurando el último boleto directo a las eliminatorias. Al derrotar 101 a 94 a los Orlando Magic con 22 puntos del alero Michael Bridges. El rival de los Nets en la primera ronda serán los Philadelphia 76ers, que el viernes dieron descanso a Joel Embiid y James Arden y cayeron 136 a 131 en la prórroga en la cancha de los Atlanta Hawks. El base Trae-Shan comandó a los Hawks con 27 puntos y le sumó 20 asistencias, récord de su carrera en la NBA. Charlotte Hornets, Houston Rockets 109 a 112. Indiana Passers, Detroit Pistons 115 a 122. Washington Wizards, Miami at 114 a 108. Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers 131 a 136, prórroga. Boston Celtics, Toronto Raptors 121 a 102. Brooklyn Nets, Orlando Magic 101 a 84. Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies 114 a 137. New Orleans Pelicans, NY NYX 113 a 105. Dallas Mavericks, Chicago Bulls 112 a 115. Sacramento Kings, Golden State Barriers 97 a 119. La Lakers, Phoenix Suns 121 a 107.